Y aquel vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy, y sales a la cara de tu amor. Y te has timbalado la sonrisa de cariño, y te has tomado hermoso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, no estrenas hoy, y salas la cara de tu amor. ¡Suscríbete!